Este tiempo que vive la iglesia es un tiempo muy favorable para la gracia. Es un tiempo para entender que para Dios nada es imposible. Es un tiempo para entender que Dios lo puede todo, que Dios transforma todo cuando hay disponibilidad, cuando hay fe, cuando hay esperanza. Dios transforma todo, Dios cambia todo y por supuesto Dios permite un corazón nuevo cuando nos abrimos a Él, cuando nos abrimos a la gracia. Bendito sea el poder de Dios. Por eso, Navidad, nacimiento del Hijo de Dios. Navidad, vencimiento o vencer todo lo que se nos pueda presentar. Navidad es quitar la oscuridad y dejar que venga la luz. Navidad es permitir que todo lo viejo pase y que venga lo nuevo. Eso es Navidad. Y mira, como decía, Dios pone todo nuevo, Dios transforma todo, Dios lo hace todo nuevo. Por eso, este tiempo hermoso de Navidad es como indicar cómo Dios va cambiando y cómo Dios va dando a entender que al llegar Jesús, como dice el capítulo 2, 1 de Mateo, todo se transforma, todo es nuevo, todo es diferente. Mira qué bonito, mira qué bonito. Entonces es interesante que tú entiendas que ahora tú tienes que arrancar, como que indicando, échale gasolina al motor, mira, échale gasolina al motor para que arranque, como indicando, engrasa al motor para que no se quede en el camino. Estamos engrasando, estamos echando gasolina porque viene un tiempo hermoso o estamos en un tiempo hermoso que nos va a llevar incluso a un año nuevo. Por eso, este tiempo de Navidad es como engrasar el carro, es como dejar que el Señor entre a nuestra vida para que, como nace, nos dé la fuerza y nos dé lo necesario para seguir adelante. No te quedes ahí como agachado, no te quedes ahí como los viejos que no tienen fuerza, no te quedes ahí como esos que andan convertidos de trapos. No lo contrario, el traje nuevo, el traje de la gracia, el traje de la misericordia, el traje del amor, comunicando Dios va conmigo, Dios ha nacido en mi corazón y entonces hay alegría, hay júbilo, hay gozo, hay miradas nuevas, hay palabras nuevas, hay un hogar nuevo. Todo se transforma a mi alrededor, mi vida es diferente porque Dios ha nacido en mi vida, Dios ha nacido en mi corazón. Yo te quiero indicar en este día de hoy, querido hermano, mira, chécate a ver qué es lo que te está quitando la paz, qué es lo que te está quitando la gracia. Ya, Jesús nació ahora en tu vida, en tu corazón, está ahí, nació Jesús en tu corazón. Tú estás permitiendo Navidad, tú estás permitiendo que Jesús viva en ti, tú estás permitiendo que Jesús se dé a conocer a otros. Si no es así, mira, todavía tienes tiempo, todavía hay tiempo, dale tiempo a Dios, dale tiempo a Dios, permite que este tiempo de esperanza pueda vivir tú la gracia. Mira, es como cuando la mata, que está la matita, que está afuera, frente a tu casa, se está como agachando, como que se está mareando, como que le hace falta agua. No, échale agua, échale agua para que reverdezca esas hojas, reverdezcan, repolle de nuevo, indicando tu vida tiene que repollar, tu vida tiene que reverdecer, tiene que echar hojas nuevas para que pueda echar fruto. Eso es Navidad. Deja que Jesús camine contigo, vaya contigo, nunca olvides. Navidad es sentir gozo, alegría, Navidad es dejar que Jesús se transmita a través de mí. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y no sea obstáculo para que Jesús se comunique a otros a través de ti. Dios te bendiga. Amén.